¡Arriba a las tóxicas! Muchas gracias mujeres, gracias Vamos a cantar los frutas Para todas las tóxicas, especialmente Otra vez la misma situación Y sin motivo y sin razón A pelear por una tontería ¿Por qué el teléfono sonó? Que ahora quien diablos me marcó Y que mucho guasa me llega ¿Puedes ser que quizás tenga razón Y me taches de cabrón La neta, neta, que hueva, mujeres ¡Toxicas! 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 ¡Arriba a las mujeres! ¡Ahí te va chiquitita! La culpa la tiene el celular De quien me sigue en Instagram Y que reparto likes y face Si quieres borrar mi rezocial Para poderte demostrar Que mi amor es más grande que eso Parece que este amor ya te aburrió Y que buscas una razón Dice, no más va a mandarme al infierno ¡Arriba, mujeres, arriba! ¡Con chicas! Por tu sonrisa y tus ojitos lo tolero No me importas si es con chicas Se los se arranque, los aguanto Por tu besos ¡Más fuerte! ¡Toxica! ¡Es el sufrido de las tóxicas! ¡Vamos, las tóxicas! ¡Vamos!